Música Música Paliñanu Fabiari etxenea Una esti inupuzagetauana Paliñanu Fabiara kane Binilamura kuiti ramada Zekatuba neguina doze Mil eskalgeta rune café Música Paliñanu Fabiari etxenea Una esti inupuzagetauana Paliñanu Fabiara kane Binilamura kuiti ramada Zekatuba neguina doze Mil eskalgeta rune café Mil eskalgeta rune café Mil eskalgeta rune café Mil eskalgeta rune café Zekatuba neguina doze Mil eskalgeta rune café Música Mil eskalgeta rune café Mil eskalgeta rune café Mil eskalgeta rune café Gracias por ver el video.